¿Qué esperas? Debemos levantarnos. No, preciosa. No, no, no. Hay que seguir en la cama. No dejo de pensar en una historia. Hay un video que te mata a los siete días de verlo. En cuanto termina, suena el teléfono y una voz te dice... Siete días. Es cuando vendrá por mí. ¿Quieres saber sobre la niña del pozo? ¿Qué quiere de mí? Esta marca en tu mano dice volver a nacer. Siete días. Siete días. Siete días. Siete días. Siete días. ¡Julia! ¿Qué me ofrecerás? ¡Julia! ¿Mamá? Está aquí. ¡Sulia! Abriste una puerta y ahora nadie está a salvo. ¡Sulia!